Es un predio imponente, importante y bien ubicado. La unidad penitenciaria número 3, que se encuentra en el radio comprendido por Richeri, Ceballos, Suipacha y Montevideo, quiere ser trasladado en principio a lo que es la unidad carcelaria de Piñeiro. La iniciativa parte del diputado radical Julián Galdeano y el debate se comienza a abrir. Un poco la iniciativa apunta a relocalizarla, llamar a un concurso de ideas de una licitación pública que permita que quien obtenga mayor puntaje se obligue a construir un nuevo complejo carcelario donde el Ministerio de Seguridad disponga, que al menos albergue a la misma cantidad de reclusos que la unidad 3, de manera de no resentir la política penitenciaria, pero sí relocalizándola y obteniendo como contraparte la desafectación del dominio de ese inmueble y obteniendo la propiedad de esa manzana para un desarrollo que triunfe en el concurso de ideas. Esta unidad penitenciaria tiene una infraestructura montada con capacidad para alrededor de 300 internos. Además, no es patrimonio de la ciudad, por lo cual contaría en principio con la anuencia del Estado Municipal. El conflicto puede llegar a aparecer con los vecinos y comerciantes que tienen opiniones dispares. No hay problema en el barrio acá, no hay robo, no hay nada con otros lugares, ¿no es cierto? Estando en la cárcel, el que quiere venir a robar algo, a un domicilio, ver eso, se asustan y pasan de largo, como quien dice. 90 tengo yo, que vivo acá en el barrio, tenía 23 años, así que soy acá del barrio. ¿Se siente segura? Bien segura, gracias a Dios, porque a nadie los molesta y ahí no te metas. Nunca tuvimos problemas con ellos los muchachos, al contrario, son amigos todos ellos del barrio. Por supuesto, estamos de acuerdo, todos los vecinos van a estar de acuerdo. Algunos vecinos hablan de seguridad, de que esta unidad les brinda seguridad porque hay gente... Seguridad no brindó nada porque a mí sin una salidera del banco me vinieron a robar acá adentro y nunca hubo una respuesta de ellos acá enfrente. ¿No significó más seguridad entonces? Ah, por lo menos a mí no.